Tuvieron conferencia de prensa el día de hoy la candidata al gobierno del Estado de México por Morena, Delfina Gómez, en el debate dijo que todos los partidos, hizo referencia al PRD también, le quitan dinero del sueldo a los trabajadores. ¿Esto es cierto, señor senador? Bueno, esto es falso, es falso, nosotros en el PRD tenemos una aportación hacia el partido, pero solamente quienes tenemos los cargos de representación popular y los altos mandos de los gobiernos, nunca, jamás, a los empleados, no puede quitárseles el dinero a los empleados, eso no es posible. Nosotros, yo como senador, al tener este cargo, tengo la obligación por estatutos de darle a mi partido el 15% de lo que percibo, ¿sí? Yo firmo documentos cuando acepto la candidatura donde me comprometo a pagarlos y además así lo establece el estatuto, pero nunca a los empleados. En los gobiernos municipales se puede pedir a los directores, son los altos mandos en esos gobiernos y esto además no es obligatorio porque hay algunos directores que por su especialización pues no son militantes del partido y entonces pues no se les puede estar exigiendo. Pero bajar a los empleados, eso jamás. Esto lo aseguraron ayer en una conferencia de prensa que dieron la candidata y otros de su equipo y bueno, pues tenemos nosotros que aclarar ante el público que eso es falso. Pero aquí cometieron, me parece, algunas cuestiones que son dignas de mencionar. Reconoce Delfina que sí le descontaba a sus trabajadores, a sus empleados. Doscientos dice ella, ¿no? A doscientos aproximadamente dice ella, pero porque ellos decidieron hacer esa solicitud para que se les descontara. Pues sí, nada más que la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios dice en qué rubro se puede descontar del salario. Porque hay que recordar que el salario está protegido incluso por la Constitución, ¿no? Y ninguno de los rubros que establece esta ley del trabajo del Estado de México menciona esto. Mire, les voy a mencionar, porque en qué momento se les puede descontar a una persona de su salario. Dice el artículo ochenta y cuatro de esta ley, de los trabajadores del servicio del Estado y los municipios, dice así, en el caso de un gravamen fiscal, en cuanto a deudas contraídas con las instituciones por anticipos de sueldo, o si se le pagó en exceso a alguien por algún error, por una pérdida debidamente comprobada, ¿no? Pero también se le puede descontar por cuotas sindicales o si constituyen una cooperativa a los trabajadores y descuenta de ahí o una caja de ahorros con pleno beneplácito del trabajador, ¿no? También en el caso del descuento para los servicios médicos o si tiene uno un crédito para vivienda, en caso de que uno llegue tarde o falte, también se le puede descontar, y también por la pensión alimenticia. Y trae un rubro, el noveno, que dice, la fracción novena, que dice, cualquier otro convenio con instituciones de servicios y aceptada por el servidor público. Pero este caso no es ninguna institución para lo que le descontaban a los trabajadores, porque ellos reconocen que les descontaban para darles a su grupo político. Ahora, senador... Esto es violatorio del Código Penal del Estado de México. Es precisamente lo que te iba a preguntar, senador Luis Sánchez Jiménez. ¿No es abuso de autoridad esto? Porque un trabajador que percibe un sueldo mínimo, el que le quiten el 10%, pues le parte el eje y no le va a permitir llevar los alimentos que merece la familia. ¿No es abuso de autoridad esto? ¿No se tipifica en el Código Penal? El Código Penal del Estado de México, en su artículo 137-10, dice que comete el delito de abuso de autoridad contra el subalterno, el servidor público que, haciendo uso de su empleo, cargo o comisión, dice dos fracciones. Uno, obtenga por cualquier motivo, para sí o para un tercero, parte del sueldo, dádivas o cuotas de uno o más de sus subalternos. Este es el caso. Este es el caso. Este es un delito. Y este delito se llama abuso de autoridad. Así de claro. Y ellos lo reconocieron. Ayer la propia candidata lo reconoce ayer mismo, que sí les quitaba, pero porque ellos lo pedían. Esto es un delito, definitivamente. Y yo decía, a ver, miente cuando dice que nosotros en el PRD hacemos lo mismo. Eso no es verdad, eso es falso. Pero también hay que decir, en el caso de Veracruz, pues actuaron muy rápidamente para que Eva Cadena la destituyeran del cargo al haberse exhibido mediante un video cómo recibía dinero. Y ese es un delito también, ¿no? Y hasta en dólares se estuvo recibiendo dinero, ¿no? Ahorita estamos pasando a través de las redes sociales el video precisamente de la candidata en Veracruz, donde está recibiendo dólares. Ya no solo pesos mexicanos, sino también en dólares. Bueno, pero rápidamente salieron a decir, a quitarles la candidatura señora, ¿no? Y a sumarse al hinchamiento mediático, además, ¿eh? La dejaron ahí solita. O sea, le pusieron un cuatro o un ocho por todos lados, ¿no? Hasta su partido la, pues, cómo la maltrata, ¿no? Pero, este, ahí hay un delito. Aquí no hay video, pero también hay un delito, ¿no? Senador Luis Sánchez Jiménez, ¿el PRD va a presentar denuncia entre la FEPADE y ante la autoridad competente? ¿O nada más se va a quedar en el ámbito mediático? En el partido están pidiendo desde el Congreso local, en Toluca, que se revise desde la Auditoría Superior, desde la Auditoría del Estado. ¿Qué sucede, no? Porque si esto se descontó en sus recibos, debe estar en la cuenta pública, ¿sí? Debe estar ahí en la cuenta pública y tenemos que revisar exactamente a dónde fue para ese dinero. Pero dice Delfina que no había documentos, no había comprobantes de lo que hizo, que esto es un cuatro que le pusieron a su administración y que la información debió haber salido de alguien muy cercano, porque esto, según lo que ella había manifestado, pues no habían registros, ¿no? Que esto probablemente venga de parte del gobierno estatal. Bueno, la información de los recibos donde se ve que se les descuenta por ese concepto a los trabajadores es parte de la cuenta pública. La cuenta pública que debe rendir cada municipio, cada ayuntamiento, se registran los movimientos y ahí esos documentos es muy probable que hayan salido, sí, en la cuenta pública, pero eso es indebido, son documentos que deben ser públicos. Una vez que se aprueba la cuenta pública, se hace pública, ¿no? Y ella dice que tiene en su poder las peticiones de los trabajadores para que se les cuente. Eso debe ser parte del expediente que debe estar en el poder de las autoridades, ¿no? Vamos a ver si esto es así o no. Pero aún tuviera en su poder los documentos donde los trabajadores firmaron solicitando, legalmente no podría haber hecho ese tipo de descuentos, toda vez que no está permitido en la ley, la norma ahí en el Estado de México, ¿no? Eso es correcto. Aún cuando un trabajador haya firmado o exista un documento, eso es indebido, porque no es una institución que contemple la ley laboral al destinatario del recurso, ¿no? Entonces, seguramente les habrán dicho, bueno, te contrato, pero tendrás que aportar el 10% para el grupo político, ¿no? O para el partido, ¿no? Entonces, esto es indebido. Y un trabajador, una persona que está necesitada de trabajo, si le dicen eso, dice, bueno, pues aunque sea el 90% me quedo, ¿no? Entonces, claro que es una forma de abuso de la autoridad en todo caso, ¿no? Y, bueno, a confesión de parte, porque ellos lo confesaron. Sí, les les contábamos porque ellos nos lo pedían. Pues no es tan fácil el asunto. Entonces, estamos pidiendo que se investigue. Y nosotros, déjame decirte, que habíamos sido muy respetuosos de ellos, sobre todo de Morena, porque nosotros estamos convencidos que entre la izquierda no están los enemigos. Muy respetuosos, nos han hecho varias cuestiones, sin embargo, nosotros hemos sido incluso hasta omisos, ¿no? Pero, en esta ocasión, bueno, pues me parece que no podemos quedarnos callados porque están diciendo que el PRD hace lo mismo, ¿no? Sí, es una acusación directa, ¿no? Dando a entender que el PRD lo hace, pues nosotros también tenemos derecho y se arropan con eso de la honestidad valiente. Pues es lo que expuse hace un rato, que, bueno, pues, en el caso de Veracruz dicen que refrendan su honestidad, ¿no? Y sus principios de no robar y eso. Aquí, esto es abuso de autoridad, pero es un robo a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Hay dos morales, hay doble moral, hay una moral que se aplica en Veracruz, otra que se aplica en el Estado de México. Yo creo que nos tienen que responder ellos. Gracias, señor presidente. Luis Sánchez Jiménez, el que nos hayas tomado la llamada y te invito a que participes en esta mesa de trabajo y nos puedes acompañar para ahondar en la agenda del Senado. Aquí estamos, con gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. El senador Luis Sánchez Jiménez, senador del Partido de la Revolución Democrática y senador por el Estado de México. Salieron hoy a la conferencia a aclarar esta situación que Delfina, de manera directa, dice, pues el PRD le descuenta a los trabajadores, nosotros, ¿por qué no? Y ya nos dijo que no, que es completamente falso y que sí es abuso de autoridades y está tipificado en el Código Penal del Estado de México. Vamos a ver cómo reacciona el partido Morena ante estas situaciones. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico. En su principal, dice, acuerda a Trump y Enrique Peña Nieto renegociar el Tratado de Libre Comercio. Por lo pronto, se queda como está, se van a las negociaciones y después de las negociaciones ya decidirán si se quedan o se van. Esta información la puede encontrar usted en www.el.crítico.com. Información útil para la toma de decisiones. Entonces, lo invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH y las redes sociales del periódico El Punto Crítico Rubén Labastida. Arroba El Punto Crítico en Twitter y en Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Sitio oficial web www.el.crítico.com. Por lo que nos invitamos a que nos siga el día de mañana por estas mismas frecuencias a partir de las 5 de la tarde. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Píbelo ya al 6274-7711. Y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay. Cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de... Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes Número 300 dentro de la boutique Fashion Underground a una cuadra del Metrobús Honora o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchorocampo 307, Colonia Verónica Ansures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico presenta. Frontera Abierta. Un programa para los paisanos y sus familias. Testimonios e historias de los mexicanos en el exterior. Conduce Miguel Muñoz. Frontera Abierta. Un programa para los paisanos y sus familias. 3 4 6 7 7 13 8 10